200.000 solicitudes de amparos las que presentarán los maestros y maestras abremiadas tanto en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como de la propia coordinadora la CENTE del mismo sector. El acto de entrega se llevará a cabo acompañado de una magna marcha rumbo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde los docentes exigirán la protección judicial para impedir las afectaciones de esta reforma promulgada. Y para impedir también que tipiqueños desviados los agregan. De acuerdo a dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el número de inconformes que presentan amparos podría ascender a un millón y en caso de no ser atendidos por las instancias nacionales se buscará también el amparo del derecho internacional. Hasta el momento trascendió que serán órganos jurisdiccionales con residencia en San Andrés, Cholula, Puebla los encargados de resolver los amparos promovidos por los docentes. Sin embargo, en el previo, jueces de esa demarcación habían adelantado que el amparo magisterial contra la reforma educativa es improcedente. Y bueno, para analizar este panorama que les presentamos, nuestra compañera Lourdes Barbosa en la redacción charló con el profesor Pedro Hernández, secretario de Organización de la sección número 9 del Distrito Federal. Vamos. Maestro, tenemos entendido, ya nos habían platicado acerca de este recurso de los amparos que presentarán los maestros. ¿Nos puede dar un adelanto de lo que van a hacer durante este día? Bueno, la lucha de la Coordinadora ha estado en tres ámbitos, aunque claro, una visita ha sido la movilización. También, en aspecto jurídico, pues, unos 15 recursos legales. Primero, contra la reforma, el tercero 73, que inmediatamente fue publicado en el de la Oficina de la Federación. Entonces, pusimos un amparo y ahora, el día de hoy, el 21 de octubre, vamos a entregar varios miles de amparos. Calculamos más de 200.000 trabajadores de la educación que estaríamos poniendo amparo contra las leyes reglamentarias. En tanto, hay afectaciones ya directas a nuestras condiciones laborales, a prestaciones, a una serie de derechos que tenemos, que aún nos resguarda el artículo 123 constitucional, una serie de acuerdos internacionales signados por el gobierno mexicano. Y, bueno, pues, vamos a recurrir al recurso legal. Nos han preguntado si confiamos en el Poder Judicial. Nosotros decimos que, bueno, es necesario demostrar jurídicamente que estas leyes reglamentarias tienen un impacto negativo a la reforma de la educación y violentan a los derechos constitucionales y de derechos. Y, bueno, pues, este amparo que va a entregar el día de hoy va a haber una movilización a las 10 de la mañana del movimiento de la revolución, donde está el plantón hacia, primero, la Suprema Corte de Justicia y luego estos amparos jurídicamente obligados masivamente en el transcurso del día en el Palacio de Justicia Federal de Cañacaro, que son los tribunales que corresponde recibirlos, darles cauce y, bueno, planteamos que el Poder Judicial tiene una autonomía necesaria para, pues, emitir un dictamen sobre ellos jurídicamente intentamos que está fundamentado en los resultados especialistas en asuntos constitucionales, jurídicos y, bueno, el cuerpo del amparo y, con más respuestas de afectaciones y solicita el Poder Judicial con la protección el amparo es, en realidad, una protección y es contribuida a violaciones que nosotros consideramos Maestro, yo he trascendido ya la semana pasada que juzgados federales hayan dicho que era inviable el recurso del amparo ¿en qué nueva situación nos encontramos frente a este recurso masivo que presentarán hoy? Bueno, hay un argumento y una modificación a la propia ley del amparo desde el mes reciente y precisamente que nos lo limitamos como destinado a esta interposición que hemos hecho se planteó en su momento que no podíamos ampararnos contra la constitución y contra las reformas que constitucionalmente se hizo en el mes reciente sin embargo ahora sobre leyes reglamentarias del mes secundarias que sí está titulado en la propia ley de lanzada que es posible improponernos entonces por eso insistimos que el Poder Judicial en la primera autonomía es insuficiente no actuar por confirma para desecharlo en todo caso lo que estamos está viniendo es que de ser así pues se reforía a otras instancias hay instancias internacionales que el gobierno mexicano debe de acatar y bueno no se resuelta en el país con los tribunales respectivos o por la propia Suprema Corte de Justicia pues está aquí previsto que incluso esta lucha va a trascender internacionalmente porque recurriríamos a instancias como la Constitución Internacional del Trabajo donde el gobierno mexicano tiene asignados acuerdos que debe respetar y que jerarquía jurídica pues son equivalentes a la constitución entonces pues pensamos que este instrumento finalmente es un medio que nos permite también ser Dios pues en esta lucha contra la llamada reforma educativa Maestro pues le agradecemos esta información y seguiremos muy de cerca muy buenos días muy buenos días gracias esta fue una entrevista que realizó nuestra compañera Lourdes Barbosa con el profesor Pedro Hernández secretario de organización de la sección 9 en el Distrito Federal les saludamos desde la capital del país 20 horas 8 de la noche en punto hora del centro de la república y este es el tercer informativo del día 21 de octubre del 2013 Maestros disidentes entregan en el Palacio Federal de Justicia miles de solicitudes de amparo contra la reforma educativa aunque es previsible que dicho recurso sea rechazado los docentes anuncian que recurrirán si no se les atiende en su país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una medida inédita comerciantes de la capital chivapanica deciden apoyar al movimiento magisterial secciones unidas jamás serán vencidas secciones unidas secciones unidas jamás serán vencidas secciones unidas jamás serán vencidas el maestro luchando también está enseñando ¡El maestro luchando también le está enseñando! ¡De Chiapas a Sonora con la coordinadora! ¡Que somos 40! ¡Ja, ja, ja! ¡Que somos 80! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos un chingo y seremos más! ¡Somos un chingo y seremos más! ¡Ja, ja, ja, ja! Donde funcionarios procedentes de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, del propio Estado de México interponen miles de amparos ante el Poder Judicial de la Federación en contra de las leyes secundarias de la llamada Reforma Educativa. La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, anunció que no va a ceder a los reclamos de los maestros disidentes porque los asiste la razón y las inconsistencias jurídicas las tiene que reconocer el Estado. La movilización de los maestros será a largo plazo y podría alcanzar el 2014. Advirtieron dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al presentar miles de amparos en contra de las leyes secundarias de la Reforma Educativa. Luego de caminar de su campamento de Plaza de la Recédita hacia el Palacio de Justicia Federal, el dirigente de la Sección 16 de Michoacán, Juan José Cortés de Madrid le explicó que al presentar los amparos la CENTE proporciona los elementos para que el Estado mexicano rectifique la acordación de una ley que no le ayude a mejorar la enseñanza. ¡Gracias por el vecino! ¡Con esas solicitudes de demandas de amparos! ¡Con cuenta! ¡Eres el instrumento a través del cual pueden rectificar su actitud! ¡Y volver y corretir el camino y hacer caso a un periodo honesto, a un periodismo! ¡En ese momento lucha por la educación como un derecho, no como un servicio social! Los maestros procedentes de Cacatecas, Michoacán, Tlaxala, Guajaja, Chiapas, Nuevo León y Tamaulipas solicitaron la protección de la Justicia Federal en contra de la Ley del Servicio Profesional Docente por lo que se espera nuevos recursos también en contra de las Leyes General de Educación y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación por lo que la CENTE explicó que el número de recursos se respatará fácilmente el medio millón y que serán promovidos esta misma semana. Para ti con la Radio Educación, Martín Marcos Velasco En Chiapas, la disidencia magisterial que exige la abrogación de la reforma educativa bloqueó durante todo el día los accesos al Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez que se llama Ángel Albino Corzo, se ubica ahí en el municipio de Chiapa de Corzo a media hora de distancia de la capital chiapanica. A las movilizaciones de los maestros en las principales ciudades chiapanicas y en protesta por las reformas educativas se han sumado ya comerciantes y transportistas locales. El Magisterio Federal y Estatal en el Estado de Chiapa realizaron actividades de bloqueos no solamente en la capital Tuxtla Gutiérrez, es decir sus asexos sino también en lo que corresponde al Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo situado en el municipio circunvecino de Chiapa de Corzo. Los maestros se intentaron disuadir cuando vieron elementos de la policía sectorial del Estado sin embargo otro sector se mantuvo y finalmente el acceso al Aeropuerto Internacional sigue bloqueado desde las 8 de la mañana hasta esta hora. Sin embargo ya el sector empresarial y comercial dijo que se une al Magisterio después de haber dicho que protestaban en contra de ellos por haberle aniquilado la economía y estaba poniéndose en riesgo más de 60 mil empleos en toda la capital chiapaneca. Los empresarios y comerciantes adheridos a la Coparmex, a la Canaco, entre otros aseguraron que es mejor unirse para encontrar una solución. ¡Suscríbete al canal! Música 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 Somos representantes de la sección 22 del Estado de Oaxaca y en esta ocasión, como acuerdo de la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nos hacemos presentes para la entrega de los amparos, que todos los trabajadores de la educación hacen uso como instrumento legal para defender los derechos laborales y precisamente en ocasión de ello estamos entregando el día de hoy 67.000 amparos de un total de 75.465 trabajadores. Por esa razón también estamos notando y oberturando la entrega de los amparos de las demás secciones sindicales del país. El caso muy constatable son los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Puebla, entre algunos de ellos. Queremos hacer patente que este cuerpo de amparo que hacemos entrega está abarcando precisamente los dos aspectos básicos de un cuerpo de amparo que es la base de la constitucionalidad y la base de la legalidad. Por lo tanto, entonces, confiamos en que la autoridad judicial en este caso no pretenda hacer caso omiso de un instrumento legal y que por naturaleza laboral los trabajadores hacen uso. Y ojalá las expectativas del Magisterio Nacional precisamente nos hacen esperar un resultado positivo de las resoluciones que tomen los juzgados a los que se hagan referencia o a los que se remitan los amparos despedidos. Gracias. Vale, gracias compañero. Gracias. 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 Mis señores. Las guardarán para siempre en sus memorias. Cuando llegarán. Cuando llegarán a oírnos. Cuando llegarán. Cuando llegarán a oírnos. Aquí les dejo mi canto, canto de paz y de amor, aquí les dejo mi canto, canto de paz y de amor. No deja de ser protesta, no deja de ser dolor, cuando llegarán a oírnos, cuando llegarán a oírnos. Por nuestros compañeros caídos en esta lucha, vivirán para siempre en el corazón del pueblo. Compañero José Jiménez Colmenares, vivirás para siempre en el corazón del pueblo. Compañero Lorenzo San Pablo, vivirás para siempre en el corazón del pueblo. Compañeros torturados y desaparecidos, vivirán para siempre en el corazón del pueblo. Compañeros heridos en esta lucha, vivirán para siempre en el corazón del pueblo. Compañero Benito Castro Juárez, vivirás para siempre en el corazón del pueblo. Cuando llegarán, cuando llegarán a oírnos. Cuando llegarán, cuando llegarán a oírnos.